Buenos días a todos, el estadio Diego Armando Maradona le da la bienvenida a la jaula, el semillero del mundo hasta el campo de guerra, desde la paternal hasta la zona norte de Gran Buenos Aires, acá se juega distinto, como todos los años se viene el All Star Game, la expectativa es enorme, muy pronto conoceremos a los nominados por el juego de las estrellas, estén atentos, estén atentos, y vos vas a ver el próximo juego.